Cierro los ojos y me imagino con la triquini puesta, con el famoso triquini, ahí en la costa, mirá, el agua, pum, la ola, uy, pasa ese muy fuerte, hay algunos que corren y te mojan, eso me molesta un poco. Pero mirá la señora, miren, la señora que está en la reposera, el lugar que eligió para tomar sol, con 24 grados de temperatura, el cielo recontra despejado en costa del este, a la señora no le importa nada. Nada, absolutamente nada. La que está ahí es... Ni la temperatura, ni los que vos digas, ni los que voy a hablar de... Nada, nada, una sombrilla. La conmelor. Nada, espero que se haya puesto protector, porque va a quedar como un palito de la selva, ¿no? En fin. Bueno, pero la verdad nosotros estamos acá trabajando y él está ahí, cerca de la señora, tocando el agua, hablando con los turistas. Te veo, Néstor, ahí con un gorrito en la playa. Yo hago mucho tofles en la playa. Ah, mírte, qué lindo, qué lindo todo. ¿Él hará tofles? Nico Brown, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te trata ahí la costa, el viento, el agua? Veo que ustedes están con muchas ganas de venirse por lo menos a meterse, tirarse un chapuzón directo en el mar de la costa atlántica. Yo al gorrito no sé si me lo animo, ¿eh? Pero capaz que terminando el móvil me termino poniendo el gorrito y, bueno, que se vaya todo a Dios sabe dónde. Porque la verdad que el día aquí en Costa del Este está fenomenal. Realmente una temperatura muy agradable aquí en la playa, está pegando el solcito. Mucha gente que aprovecha para recostarse, disfrutar de la tarde, en familia. Porque vos sabés, Vero, que Costa del Este tiene por característica, además de ser una localidad bastante exclusiva del partido de la costa, ser muy familiero, se respira mucha naturaleza. Tenemos aquí la playa maravillosa y, además, si vos te vas más para el centro, tenemos bosques. Entonces la gente viene aquí y realmente se desconecta totalmente de lo que es la ciudad, la información, la actualidad. Vos decías que no te van a prestar mucha atención de lo que vos estés hablando y no, porque la verdad que la gente aquí se desconecta totalmente. Deja el teléfono en la casa y a disfrutar de la playa. ¿Deja el teléfono? Y hablando... ¿Deja el teléfono en la casa? Bueno. ¿O ves mucho que está ahí? Me parece que exageré un poquito, ¿no? Porque la verdad que hoy en día la gente viene con el teléfono. Sí, mucha selfie, mucha foto que la suben a las redes sociales y, obviamente, que están todo el tiempo conectados. No sé si para envidiar un poquitito a aquellos que se quedaron en Capital o para mantener un registro de sus vacaciones. Y aquí estamos con Rosina, que es la encargada del Parador del Este, de este balneario donde nos encontramos ubicados. Para que nos cuente un poquito, porque estamos en el 2 del mes 2 del 2016. Arrancamos el segundo mes del año y, bueno, ¿cómo ha arrancado este primer día de febrero de cara a lo que serán los carnavales? Ha venido bastante gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y estamos expectantes también para la fecha de carnaval. Pero sí, está entrando muchísima gente y estamos contentos. Nos ayuda el clima, aparte. La verdad que el día se presta para que la gente salga de la ciudad y se venga para este lugar que es bastante apartado. Sí, la verdad que está hermoso. El mar tiene un color divino. Febrero arrancó con unos días geniales, por suerte. Bueno, el tema de aquí de las carpas. La gente generalmente a Costa del Este, decíamos que tiene como un microclima particular. En general, ¿tenés gente que viene durante muchos años, se acerca, elige esta localidad como destino turístico? ¿O fue cambiando al veraneante? No, la verdad que Costa del Este siempre vienen, por lo general, las mismas familias. Últimamente se acerca gente nueva, tenemos que nos visitan, nos vienen a conocer. Pero, por lo general, las familias vuelven y el mes de enero siempre somos los mismos, me parece. Obviamente que estamos recibiendo todo el tiempo turistas y gente que viene a conocer Costa del Este. Costa del Este tiene esto de que es muy familiar, muchos nenes chiquitos, construcciones bajas, el pinar. Entonces, hay muchas opciones para ser en familia y compartir el día en familia. Si no podés venir a la playa, como digo siempre, podés ir a caminar por el bosque, pasear en bicicleta. Es totalmente para conectarte con la naturaleza y tu familia. Bueno, hablando del tema de la familia, ahora no lo pudimos encontrar, pero hay una familia que viene asiduamente que tiene como 12 hijos, más o menos. Sí, ya se fueron, están en enero. Sí, son 11 hijos, 11 hijos. Un montón. Bueno, ahí tenés una postal, ¿no? De lo que es Costa del Este, un lugar bien familiero. Bueno, y enero bastante bien, ¿no? La gente ya había reservado con mucha anticipación. Sí, enero la verdad que fue bárbaro. Y sí, la gente ya en diciembre empieza a reservar. Bueno, y el tema de precios. Hablamos de que todas estas características que hacen un lugar diferente de Costa del Este, ¿cuánto sale la carpa? Bueno, la carpa por día te sale 750 pesos y por quincenas te sale 7.000. Y además, bueno, contás con una variedad de servicios, ¿no? Porque hay recreación, hay comida y de todo. Sí, nosotros tenemos una carpa, tenemos el servicio de vestuarios, tenemos clases de yoga a la mañana y clases de entrenamiento funcional. Tenemos recreación infantil para los más chiquitos, que arranca a las 3 de la tarde. De hecho, ahora están haciendo un tobogán acuático, que si queremos, ahora lo podemos ver. Ahora me voy a tirar yo, ¿no? Sí, está por empezar. Tenemos castillos inflables. Y siempre hay torneos para los adolescentes de vole y de tejo. También tratamos de que la familia también participe y se hacen torneos de fútbol, tenis, padre-hijo. De todo un poco. Siempre tenemos actividades, sí. Ahí está, bueno. Me quedo con Rosina. Yo ahora me voy a buscar el palito de la selfie, ¿veros? Bueno. Me voy a sacar una foto mientras me voy tirando del tobogán. Después te la mando. Sí, sí. Te arrobo ahí en Twitter. No te quiero preguntar atrás de los anteojos cómo pasaste la noche, porque tenemos anteojos a full, ¿eh? ¿No? Sí, porque vos fijate que el sol hoy está muy despejado, no hay nubes, entonces uno debe cuidar estos hojazos. Mirá. A ver. ¡Ay! ¡Qué solazo, eh! Mirá los ojos que tiene este pibe, por favor. Cuidate ahí en la playa. Me lo saco. Sí, ponete mucha protección. Andate al tobogán, vos que podés. Tirate.